Dale, como he llegado a esta noche, la fe de herida es un lujo. No hay enfrentamiento al culón, aquí cuida siempre a su mejor. Y para ser sincero, seguimos siendo iguales. Tan primarios como las que... En busca de nuestra granidad. Vistiendo a los restreta y mar. Y digo que hemos evolucionado. Aunque no sé hacia dónde es igual, es lo mejor que me he cortado. Antes me distinto nunca, aunque me abuso, no sé yo. Si tenemos de acuerdo en lo que estoy, sobrevivir es un error. Si no tienes miedo, seguimos siendo iguales. Te voy a perder. Tan primarios como las que... En busca de nuestra granidad. Y siéndonos que será el mar No compro ni dejarlo, le puso más humano Nacemos bueno, pero No nos comunicamos Somos el buen alimento en el sentido más opuesto Y me tienes claro Hoy mañana pago Yo te bailo el agua Tú me das la espalda Siempre van a tener razón Nunca les lleves la contraña Tú me das la espalda Resistirá el calor Es cuando hay que dar la racha Seguimos siendo el igual que eres Tan primarios como ayer En busca de nuestra granidad Y siéndonos que será el mar Seguimos siendo el igual que eres Tan primarios como ayer En busca de nuestra granidad Y siéndonos que será el mar ¡Esto es un grito! ¡Teulo! ¡2 Mateos!